No quiero soñar como más, no quiero nada más No quiero soñar como 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 más Un amor que me da, pues no tengo el caso que es mal, que es cuando no debes acercar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amor de tus semifes какой one Quiero estar hacia la mano si eres otra badina Amor de tus semifes Quiero estar hacia la vuelta bellina para bailar esa historia Y ahora viene que no te vienes, y ahora viene Y ve tu hija, pero hoy viene bien, y cuando lo viene No, 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 no ¡Rompela! ¡No se me da informa de ser ya! ¡No quiero ser ya! ¡Sale que vosotros te detes! ¡Ya, mujer, no soy mi cobertura! Alcalí se dejó la última vez que me necesito Me tiraste la pinta con el corazón de los dos Y no sé que nunca me ha llegado 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 No sé que nunca me ha llegado